Como les anunciamos, vamos a dialogar con el doctor Miguel Equizian, quien ha llegado hace minutos desde Buenos Aires, a propósito del Congreso Mundial de Profesionales de la Salud de Origen Armenio, que tendrá lugar en el mes de mayo del próximo año en Buenos Aires. Y a propósito, al recibir al doctor Miguel Equizian, no podemos dejar de mencionar que es hijo del recordado y muy respetado y admirado el pastor Juan Equizian, lamentablemente fallecido, a quien conocimos personalmente y tuvimos la posibilidad de escuchar sus predicaciones, sus conferencias, sus mensajes a propósito de distintos temas de actualidad, de sus viajes a la Madre Patria, y no podemos, como decíamos, dejar de recordar y mencionar al querido pastor Juan Equizian. Doctor Miguel, bienvenido a Radio Arax, evidentemente no tenemos dudas de su vínculo con la comunidad armenia del Uruguay, somos todos hermanos, los armenios del Uruguay y de la Argentina, estamos muy cerquitas, y bueno, queremos, antes de desarrollar los temas vinculados al Congreso, escuchar su saludo y sus sentimientos a propósito de esta visita aquí a Uruguay. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta oportunidad de estar cerca de tanta gente, de nuestra colectividad. Acabo de llegar y realmente es una alegría poder venir con esta noticia de un evento que, así como en el 2015 fueron los 100 años del genocidio, queremos unirnos para que desde el cono sur el 2017 sea el año de este decimosegundo Congreso Mundial de Profesionales de la Salud Armenios, hecho en Buenos Aires, obviamente, y estamos detrás de esta difusión. Estamos hablando del principal evento armenio del año 2017, así lo entienden los principales referentes de las comunidades armenias de Uruguay y de la Argentina, que nucleará a profesionales de cuántos países? Bueno, en realidad, la idea es que por lo menos de 10 o 15 países donde hay profesionales de la salud armenios. Yo acabo de llegar de San Pablo también, estuve con el Serpallán, y con el doctor Antranik, que es una eminencia allí, un hombre de mucha experiencia, mucha edad allí avalando, y ellos coincidían que este va a ser el evento del año 2017 y apoyándolo a todo vapor. No es una convocatoria a médicos solamente, sino justamente a la salud, es decir, involucra enfermeras, enfermeros, desde el área psicológica, psiquiátrica, psicopedagógica, fonoaudiológica, todo lo que sea farmacia, odontología, todas las ramas de la salud, porque hay armenios en todas estas ramas, y queremos que nuestras comunidades nos conozcan, no sólo porque justamente siempre, cada año recordamos el genocidio, sino porque hay eminencias en el mundo armenio. En ese sentido, hablábamos días atrás con el doctor Daniel Estambulian, y nos comentaba que en países como Estados Unidos, en Canadá, en Francia, hay eminencias referentes armenios en la medicina, y que se van a agotar todos los esfuerzos para que lleguen personalidades en el área de la medicina a nivel mundial. Ese tipo de presencias van a tener, evidentemente, un gran destaque y son una gran atención, pero ¿cuáles serían los principales argumentos o motivos por los que los profesionales armenios de la salud de Uruguay o quienes nos están escuchando no deben dejar pasar esta oportunidad? Bueno, hay por lo menos tres. Yo tuve la oportunidad de ir a París en el año 1992, y ahí me encontré con 200 profesionales en Europa, de Medio Oriente, armenios, todos, y es una alegría primero contactarnos, vincularnos, tener los contactos, en el sentido de poder relacionarnos cada uno de acuerdo a las especialidades. Y como decías recién, hay profesionales de línea primera a nivel mundial. Por ejemplo, en mi área, yo soy médico-psiquiatra, tenemos al doctor Agop Akiskal, que es una eminencia en el mundo sobre trastorno bipolar. Bueno, él va a venir y va a estar dando una charla. Es tan fuerte el impacto de algunos urólogos, neuropsiquiatras, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, famosos, que van a venir a Buenos Aires, que las asociaciones de estas áreas en Buenos Aires ya se enteraron y ya están dando los auspicios. Es decir, que esto va a ser parte de la armenidad para todos los que quieran unirse, ¿no es cierto? Es un congreso horizontal. No es para que uno aprenda medicina o aprenda salud, sino es para contactarnos, decíamos, el primer motivo. El segundo es porque estamos vinculados de acuerdo a las especialidades. Yo voy a encontrar especialistas de mi área en otros países, cruzamos datos, trabajos, estímulo, y como siempre cuando uno viaja, encontrar a un armenio en otros lugares, encontrar un hermano, ¿no es cierto? Y el tercer lugar es poner pie. Porque esto comenzó en el año 1974 en el Líbano y se hizo cada tres años y todos querían que se haga en el Río de la Plata, ¿no es cierto? O Montevideo o Buenos Aires. Y yo tengo entendido que hubo un amague para que sea Montevideo en un tiempo atrás, pero quedó frustro eso por distintos motivos, y entonces este tiene que ser el año, como decimos allá en Buenos Aires, y no sé si acá el Batacaso, en 2017, y aparte hablamos de eminencia. Vos mencionaste a Estambulian, es una eminencia a nivel mundial. Respetado, reconocido, admirado, y con una vocación de servicio impresionante, digo, porque si lo hemos visto un par de veces a Estambulian, y uno se pone en el lugar de él a su edad, debería estar descansando, disfrutando de su familia, quizás haciendo turismo, y está trabajando como si fuera un niño. No, no, dedica el 70%. Nosotros en Buenos Aires era feriado antes de ayer, y estábamos en un prestigioso bar allá, y desde las 8 de la mañana él va recibiendo gente vinculada a todo lo que va a hacer este Congreso, porque hay básicamente tres áreas, comunicación, marketing y sociales, aparte del comité científico. Pero, Miguel, me pongo en el lugar del profesional de origen armenio, de su especialidad, que está formándose, que está trabajando, y piensa, bueno, bárbaro, lo social, lo académico, lo sanguíneo, digamos, los compatriotas, desde el punto de vista de cada área. Porque es una pregunta que muchas veces nos han hecho los profesionales, no sé, de en qué le puede aportar en sus conocimientos, en su desempeño, a un pediatra, por ejemplo, estar en este Congreso. Independientemente de todo lo que ya esté implícito en el Congreso, que va a ser fantástico, en nuclear a armenios de todo el mundo, del área de la medicina. Pero desde lo particular, por ejemplo, a un pediatra, a un psicólogo, ¿en qué le va a aportar en su conocimiento, por ejemplo? Bueno, primero que van a venir eminencias a dar temas específicos, en pediatría, en psicología, en psiquiatría, en medicina interna, en neurología, o sea, van a haber personas de primer nivel en cada una de ellas, en las sesiones plenarias, van a haber sesiones concurrentes multidisciplinarias, van a haber pósters, uno puede enviar los trabajos, los abstracts, también, porque va a haber instrumentos para compartir, de tal manera que si uno aquí tiene un lugar donde desarrollarse, lo puede compartir. Y esto llega a todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, la ventaja de tener, porque van a haber sesiones donde de cada especialidad, cada uno que esté dándolo va a dar los últimos, los avances en los últimos cinco años de cada especialidad. Es decir, lo más moderno de cada especialidad de los últimos años. Entonces, yo me muevo en el área psiquiátrica y trabajo, y tengo un equipo con psicólogos, psicopedagogos, ¿y ellos por qué pueden venir? Y porque va a ser una experiencia única de un armenio, eminencia en su lugar, va a escuchar un tema que quizá nunca lo pueda escuchar, porque no es el tema de él, pero va a ver los últimos cinco años los avances en Alzheimer, en Parkinson, en demencias, en trauma, va a haber una plenaria increíble ligada al trauma, y esto involucra a todo lo que tiene que ver con la violencia, y nosotros como armenios, ligados a lo de Garabaght, cómo el psicotrauma afecta las personalidades. Bueno, pero entonces yo, por ejemplo, oftalmólogo, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Y voy a escuchar los avances más actuales, lo último, de la psiquiatría, de un montón de especialidades que no tienen que ver conmigo, pero me actualizo de una manera increíble. Mencionabas el tema de Garabaght, y en los distintos temas materiales que hemos leído, aparece la consigna de apoyar en la mejora del nivel de salud de Armenia, y en ese sentido, el doctor Estambulian nos ha dado informes brillantes de cómo han trabajado con la Fundación y con otros profesionales en mejorar, sobre todo, a las personas sumergidas socialmente que tienen grandes carencias de salud. El Congreso, ¿en qué medida va a servir a la mejora de la calidad de vida y de la salud de la población de Armenia? Es una muy buena pregunta, y es muy importante, porque desde que Armenia cumplió ya 25 años de estar independiente, se unió a este proyecto de AMIC y de que empezó en el año 74, como te decía, y entonces, por ejemplo, el año pasado fue en Yerevan, ¿no es cierto? Sí, sí. Y intercambia, dos años uno, dos años acá, allá, en donde sea. Ahora, tu pregunta tiene que ver, van a haber dos escenarios, dos plenarias, por la tarde, en donde se va a hablar sobre la salud y la educación en salud en Armenia, y cuáles son las organizaciones excepcionales de la salud que hoy están interviniendo en Armenia. Y otra sesión va a ser de cómo la salud de la diáspora está incidiendo en Armenia. Y es interesante, por ejemplo, hemos estado en Montreal a principios de este año, y nos hemos encontrado cómo están haciendo estudios genéticos para relacionar las respuestas de los medicamentos a los genes, y están participando profesionales armenios de alto vuelo en toda la diáspora y se reúnen en Yereban, porque justamente Armenia es una etnia que se ha conservado muy fuerte, entonces, es objeto de estudio, en fin. Y por otro lado, todo está ligado a algo que pasa en nuestra madre patria. Y también un dato más, y estamos deseando que sea así, si hubiera algún excedente en todo lo que es la parte económica de todo esto, va a ser destinado a programas de ayuda a médicos. Y en este sentido, Estambulian es un ejemplo porque él ha priorizado esto, y en este caso yo no conozco uruguayos, pero seguramente muchos argentinos lo que hicieron fue colaborar renovando la sala de terapia intensiva del hospital de pediatría Yereban, y diferentes lugares hemos estado en Tabush y en la zona norte que estamos muy afectada y la límite con Azerbaiyán. Por la guerra, allí hay ataques a aldeas de parte de Azerbaiyán y Estambulian estuvo dando conferencias aquí, se mostró fotos de como aldeas que estaban bombardeadas y allí tenían riesgo de salud y se aplicaban programas para mejorar la calidad de vida sobre todo de personas con vulnerabilidad en ese sentido. Miguel, realmente estamos hablando de algo imperdible, de algo sumamente positivo en el que los profesionales de la salud de origen armenio no deben dejar pasar la oportunidad de participar. Las fechas vamos a recordar para no... Esto empieza el 31 de mayo estamos muy cerca miércoles 31 de mayo y bueno, jueves, viernes y el sábado y el sábado hacemos el cierre en un almuerzo a todo vapor en el Faena hotel en Puerto Madero de primer nivel donde todos vamos a poder vincularnos, relacionarnos de una manera muy muy linda. Obviamente cuando hablamos esto quizás muchos profesionales también en Buenos Aires no sepan armenio eso no va a ser una traba porque el idioma oficial va a ser el inglés es decir todos los trabajos van a ser los powerpoints todo va a ser hecho en inglés pero va a haber traducción simultánea al español y al armenio y si vienen más de 40 o 50 franceses que prometieron si se está trabajando en ese momento también se va a hacer el francés o sea no van a ver no van a ver obstáculos no, no hay obstáculos se va a entregar un pendrive con todos los abstracts de todo vamos a estar totalmente vinculados y algo muy importante Diego vos sabés que tanto en Uruguay San Pablo Argentina digamos Buenos Aires y Chile no tenemos una plantilla de profesionales armenios en salud y este congreso queremos que sea porque hemos armado PLAS profesionales latinoamericanos armenios en salud y queremos que sea una matriz para el futuro para que cuando yo necesito un colega pregunte ¿hay algún armenio que se dedique a esto en mi propia ciudad? sí bueno él me va a aconsejar si no me va a atender él me va a poder dar una orientación en todo sentido esta actividad tiene grandes potencialidades se trata de algo que está muy cerca de nosotros nada más ni nada menos que en el país vecino estamos hablando de dos horas tres horas de viaje como máximo para poder estar es una posibilidad imperdible de fortalecer en todo sentido los vínculos los conocimientos y nuestra nación se va a ser más fuerte se va a ser más grande y se va a ser más solidaria fundamentalmente con este tipo de encuentros porque no tengo dudas que Armenia que Artsakh que la diáspora Armenia se verá beneficiada y sobre todo la diáspora de Latinoamérica de Buenos Aires de Córdoba de Montevideo porque está aquí cerquita todo esto y sin lugar a dudas con este tipo de eventos damos una señal a quienes lamentablemente siguen insistiendo con el ataque la desaparición el genocidio contra nuestra nación que existan profesionales armenios de la salud en todos los países del mundo que tengamos médicos armenios destacadísimos que aportan a la salud mundial y que se congreguen en este congreso sin lugar a dudas es una gran respuesta después del centenario del genocidio hacia todo el mundo de que los armenios estamos vivos estamos con fuerza y tenemos ganas de seguir promoviendo la paz la salud y la felicidad humana doctor Miguel Equillán para cerrar un poco la nota cuál es el mensaje cuál es la conclusión cuál es la digamos convocatoria a nuestros oyentes a propósito de este decimosegundo congreso mundial de profesionales armenios de la salud yo desde ya te agradezco y quisiera que todos participen algunos siendo protagonistas inscribiéndose hay una página web www.12amwc.com para que puedan entrar allí hemos hecho para los que se anoten solamente anotándose como miembros de PLAS profesionales latinoamericanos armenios en salud hay 100 dólares menos de inscripción y vence a fin de año o sea que si uno se logra anotar va a tener un costo menor y los que no pueden participar pero tal vez pueden ayudar a que un nieto un estudiante de medicina o de algún área en salud lo puede estimular ayudándolo para que pague en inscripción y lo mande puede ser algo inolvidable para quien pueda colaborar así y obviamente yo estuve en Rosario también tenemos algunos colegas y algunos comerciantes del centro armenio allí de Rosario dijeron nosotros no tenemos nada que ver con la medicina pero vamos a becar para que los más jóvenes armenios puedan participar y esta es un poco la idea que entre todos podamos como vos muy bien dijiste el genocidio fue el recordatorio 100 años atrás pero tenemos científicos y material humano de primer nivel para por lo menos los 100 años que vienen desde Armenia para todo el mundo ojalá tengamos éxitos que sea una actividad de mucha imparticipación obviamente con mucha bendición y con mucho apoyo de todos se logrará el objetivo de congregar a la mayor cantidad de profesionales armenios de la salud aquellos compatriotas interesados que tengan consultas se comunican y nosotros nos ofrecemos ya estamos apoyando para dar una mano en todo sentido con ese evento que tendrá como sede Buenos Aires a partir del 31 de mayo todos los profesionales armenios de la salud deben interesarse deben conocer porque sin lugar a dudas SUMA aportará en contactos en conocimiento y hará que los profesionales armenios de la salud tengan vehículos para aportar sus conocimientos en beneficio de sus compatriotas tanto en las comunidades de Uruguay de Argentina de Brasil como también en la madre patria doctor Miguel Quisian muchas gracias por esta visita y éxitos y seguimos en contacto muchas gracias